Le comento que el intenso frío que se presentó la noche del viernes y madrugada del sábado del día de ayer provocó que los albergues en el estado lucieran abarrotados por personas sin hogar que buscan un refugio. Chocolate caliente, galletas, ropa limpia y cobertores para cada uno es el recibimiento que tienen las personas que carecen de un techo en los albergues del estado. Tal es el caso del que se ubica en la colonia del Prado en la Cruz Roja Mexicana donde este sábado sus camastros lucieron abarrotados por la temperatura de un dígito en el termómetro. Las personas al momento que llegan aquí pues se les hace un chequeo médico lo que son signos vitales, presión, su glucosa, en caso de que se sientan mal pues los pasamos al área médica, allá se quedan, allá los está revisando el médico de guardia. Las bajas temperaturas obligaron a que muchas personas que no tienen donde vivir se resguardan en los albergues de la ciudad, sin embargo por múltiples ocupaciones algunos se retiran a realizar actividades fuera del albergue y luego regresan a dormir. Se les tiene que advirtir que va a estar muy frío y ya es decisión de ellos el que se retiren o se queden. En la Cruz Roja hay lugares para resguardo de 30 personas pero hay una decena más de catres disponibles para en caso de que se requiera. Nelly Juárez, Noticieros Televista.